Hola chicos, bueno, este video es especial para nuestro microempresario que estamos asesorando pero creo que les puede ser de gran ayuda a cualquiera de ustedes y es esta herramienta online para la cual no necesitan descargar ningún programa y es súper simple y se llama Slaser entonces ustedes en Google buscan Slaser, doble Z, punto com simple y sencillo, ok acá tenemos la página y le damos clic aquí para cargar la imagen que queramos quitarle el fondo le ponemos clic aquí, vamos a descargas y aquí voy a elegir esta imagen de aquí, la de acá de prueba y esta imagen en realidad no soy un robot como ya lo he hecho varias veces, ya me está pidiendo eso pero cuando ustedes la usan por primeras veces, no, no les piden y aquí van a ver que ya se quitó el fondo incluso si notan, las estrellas que están aquí y las líneas que están aquí también están incluidas en esta imagen entonces, yo ya estoy de acuerdo con la imagen pero si ustedes quisieran editarla, podrían hacerlo yo no necesito editarla, estoy de acuerdo, me parece porque la quiero así entonces le doy a descarga y descargamos la imagen de vista previa ok, que va a descargar la imagen sin fondo descargamos y ya está la pueden tener para lo que ustedes necesiten así que, cuídense y espero que les haya sido de súper ayuda ¡Gracias! ¡Gracias!